Este es para David, David te digo que salga macho o hembra. Este es de los segundos, porque los primeros los tengo yo ahí. Este es el segundo tiro, para el mudero con la corbata. Vamos a ver. Mira, lo primero que te digo, delante todo el mundo. En cuanto se te pose en un techo, mátalo. Te lo digo yo, mátalo. No lo regales ni lo vendas ni nada. Tú si sale bueno y te lo pagan, véndelo. Pero si sale malo, mátalo, ni lo regales ni lo prestes. No, no, si sale malo yo hago eso, que los palomos que no me... Ponte la mano. Tú mátalo. A mí si no me gustan, yo fuera mucho. A ver, a ver, tengo un cajón ahí vacío, tranquilo. Así ya sabemos qué es este, porque si no ahora se mezcla con el hermano. Te digo, las hembritas me gustan más que los machos. Hijo de mi palomo. Cuenta de aquí no lo he probado nunca. Hombre, pues si es hembrita, un buen tirito va a ser. Yo no sé lo que es, son dos nuevecitos. Es que las hembras parecen machos. La hermana de Nido del que va para Quintana. Espera, que voy a ampliar. Bonita, la misma cabeza. La misma cara. Sí. Son iguales. Son iguales, tío. No tiene ninguna marca. Esa no está marcada. Yo sin que la diga mentira. Se me desapareció un día. No un día. Dos o tres horas se me desapareció. Está en el punto de mirar. Nada me la ponga un cajón de eso. Haz una tontería. Va afuera. Se acabó. No, pues mira, no tiene ninguna marca. Mira, para que vea que no tiene ninguna marca. Y son de las que han volado ahí arriba y todo. Ya. Esa es. Esa es. Las cosas claras, no. A ver si... Porque yo saco un joder que he sacado este verano. He sacado unos veinte pichones. Yo todavía no puedo decir que tengo unos buenos. Claro. Pues el que más tiempo tiene, tiene seis meses. Está en casa, el que está en el pistero. En seis meses. Yo todavía no puedo decir que tengo buenos. Y hay gente por ahí que saca cien y ya tiene cien buenos. Ya, eso es imposible. Pero cien buenos por Facebook. No lo has volado. No, por Facebook. No, pero que la gente... Sí. Oye, que me pasen la fórmula. Es verdad. Que me la pasen porque yo estoy perdiendo el tiempo. Esta es hija del palomo, el animal. Espera, voy. Con la chata que tiene ahí en su casa. Esa chata es bonita. Mira. Espera, que voy. Esta es la palomita que voy a empezar a subir vídeos de ella cuando esté ahora sola. Porque ahora tengo tiempo para volar la hembra. Se parece a la cabecita... Igual que la valla. Cabecita redonda con... Sí, le he cortado la cola porque la arrastra mucho. Se pone muy bonita con el camarón así. Bueno, se ha soltado varias veces estando de aquí. Cabecita redonda como la madre. Pues mira, bueno. Esto no hace falta ni presentación. Pablo, dime cuando te pones cajones. Te voy a dar un hijo de ella. Dime cuando te pones cajones, mira. Mira. Aquí porque ya están mudando ya. Sí. Ella de normal no lo vemos aquí dentro. Si está, mira, cerrada y todo para que ni vea. Mírala ahí. Ahí va, dale ya. El hermano de nido es el que está ahí arriba del farandulero. Que dice el muso que... Puede ser que sea hembra. Yo creo que es macho también, pero bueno. Mírala ahí. Tiene una anilla mía y la de él. Es el tiro ese que tienen las anillas acá. Todos los que sacamos tienen una anilla humal y una mía. Los primeros, los segundos ya me pillaron con los anillos de la CPG. Y ya tienen anillos de la CPG. Por aquí. Mira, a ver. Te pongo. Mira. Humadita. De la línea de los humados. Otro más. Otro más. Ahí, con el ala. Otro más. Mira. Este es el hermano. Esta es el hermano. ¿Sabes quién es el hermano esta? En casa no tengo uno que está medio jodido. Sí. Esta es el hermano de nido. Mira cuántas marcas tiene ya. Mira. Por debajo del ala. Por arriba. Esta se pone ahí cuando la suelto con los pichones. Y te gusta, ¿no? Lo que hace. Sí. Sí, se pone ahí. Y ahora porque lleva ya tiene mucho rato aquí suelto así, pero ya está en un cajón metido. Aquí está. Dale para acá para que vea lo que me quedo yo de farandulero. Y lo que se lleva, el descarado este. El único que ha salido con vato. Bonito. Yadilanco. Yadilanco con vato. Pues la hembra es con vato alivlanco, ¿no? No. Y la hembra en sus líneas, su abuelo es un pinto. Claro, por eso. ¿Entiendes? El palomo de farandulero también tiene un pinto por ahí atrás. Bonito. Mira. Pinto alivlanco. Ha salido guapo. Mira, si eso lo ha niado. Este me tocaba a mí, no le tocaba a él. Porque este tiro él no lo sabía. Hasta que yo le dije, mira, ha salido con vato. Te lo voy a regalar. Sí, él sacaba a los hijos míos y los vendía. Jajajaja. Qué embustero. Milla entera estaba por ahí. Los quería, ¿eh? No. El que él quería. Este tiro. Yo se lo dije porque a mí se me murieron todas las palomas. Él quería un tiro con este color. Pero salen todos azules. Y salió uno y yo, coño. Claro. Como esto fue un tiro de extraño que le hice ahí. Unos huevitos que cogí rápido. Jajaja. Yo te lo dije. Como me quedé sin palomas, le dije, cogele pichones míos. Así sea con una azurita. Estos son los que me quedo yo. Mira, ya están anillados. CPC. Y con la mía. Estos son de farandulero también. Eso cuídalos, ¿vale? Para cuando estés a esos, no los vayas a poner tan fuego tan rápido. No, sí. Ya tengo tiempo para ellos ya. Por eso te digo. El hermano está ahí adentro del niño. No quiero cogerlo porque si no empiezo a atropearlos. Este. Yo me llevo esos con anillo, ¿no? ¿De la CPC? Sí, claro. Los tiendos. El que le ha regalado a mí, el hermano. Mira. Míralo ahí. Ahí. Tiene CPC. Ah, vale, vale, vale. Pero lo de la CPC va a ser a partir de 2016. Anilla obligatoria. Después de esta de septiembre. Claro, porque ya quedaremos para cuándo y todo, ¿sabes? El número 12. El mío es el 22. David está flipando con la picha. Lo trancaste o qué? El de David. Está aquí abajo. Ah, vale, vale. Ahora lo cogemos. El animal que sale un montón de vídeos. Míralo ahí. Estamos mal situados. Ahí no se ve. Está mudando aquí ahora aquí dentro. Le he sacado un cruzado. Mira. Ese es hijo de... Como una mensajera. Un primer tiro de mensajero. Mira cómo está. Como una motrilla. Ese palomo se pone... Tiene pegamento. Le he metido una mensajera para... Le he metido una mensajera para darle más huelos y... Más todavía. No. Para que no... Este palomo cuando llega el calor, que me lo explicó el dueño, que es Chimo. Empieza a hacer... Le sube la temperatura corporal y empieza a hacer mariconas. Le he metido una mensajera para que él se aguanta todo el año robando. Ya ves. Ahí tú lo vienes a verlo en enero. Y se mete hasta... Estamos mal situados, Omar. Hasta abrir por ahí. Este grabe y me grabe el suelo y todo. ¿Sabes, piña? Este no perdona. El cámara este está... El cámara este está... El cámara, se cree que tiene en la mano otra cosa. Luego lo corta. Ese palomo se mete fácil desde enero hasta mayo. Cada vez que lo suelto, puedo coger una. Y aquí ya ha visto cómo está el tema. Es imposible. Sí, sí, no. Que no hay nada. Una no, porque después ahora vienen... Vienen los entendidos y... Ah, te voy a caer cuando lo tengas suelto y no coges. Y entonces ya quedó mal. Pero en una semana que lo suelte tres veces, una cae. Y aquí eso es un mérito. La parada es que llega este tiempo y... Se pega una desaparecida. Después se tira allí y no quiere salir a volar. Le sube la temperatura y me dijo el dueño. Aguántalo en verano. Es mucho, dame un traguito de la que. Yo sigo grabando, yo sigo grabando. Ya tiene calor ya. Hace un calorcito aquí bueno. Mira, la hermano de que te lleva, David. Sí, la que se ha quedado allí. No tienen ni maldad estos palomas. Ya con la niña, ya. Yo creo que te has quedado con la ermita, pero bueno. Esta tiene que ver a hembra, ¿no? No, me da igual. Me da igual. Yo compito con una hembra. Que no se puede mucho. No, ¿cómo que no se puede? Solo machos. No, no. Eso da igual. Tú compitas con el que tú quieras. Si tu paloma está para enserrarlo a alguno. ¿Sabes? Bueno, sí, sí. Si encierra, yo no digo que no. En mi casa hay muchas zuritas. Yo sí lo digo. Yo tengo días de coger cinco zuritas. En una mañana. Fácil. Hay muchas, hay muchas. Pero hay que tener, mira, dos paticas. Claro. Porque se te posan ahí, reventaditas, abiertas. Mira. Y enseguida hacen. Es lo que digo, que duran tres días. De tres a diez días. Los palomos españoles que he probado hoy. De tres a tres días. Ya. Bueno. Ahora a ver. Palandulero año y medio. Este es el palomar de los experimentos. Ah, pero bueno. Míralos. No, hombre. Si hay palomero que le guste sacar sus palomos. Claro, eh. Cada cual saca lo que quiere. Ahí. Todo tiene... Como si le quieres echar un palomo colipado a tu paloma. Todo tiene padre y madre, ¿sabes? Que nada se ha inventado. Nada se ha inventado. A ver. Por ahí entran. Todo tiene padre y madre. No, por ahí entran los pichones. Claro, claro. No, yo cuando ya he empezado a sacar su... Ha quedado para arriba. Cuando empiezo a sacar el celo, el que veo que hace cosas bonitas en grupo. Lo pongo en cajones. Que no veo que hace nada. Uy, va. Ahí está de pinca. Me cae. Me cae.